Sí, producción. Aún no tengo título, estoy volviéndome loca tratando de imaginarme cómo capto lo que es la esencia de este disco, que en realidad es reinventar los temas que a la persona le han gustado a través de los años. Tenemos 15 canciones, de las cuales cuatro son nuevas que nadie ha escuchado jamás. Una es la versión en español que compuse de Here We Are, que la escribí hace 30 años y ahora 30 años después, con toda la vida vivida, me gusta más aún en español. Te digo, la verdad es más apasionada, más rica. Y hemos reinventado todas nuestras canciones en ritmos brasileros. Fuimos a Brasil, grabamos con diferentes ritmos, algunos conocidos por las personas, otros no muy conocidos. Sí me siento un privilegio muy grande de poder haber hecho una vida haciendo música y realmente me siento bendecida. Gracias por ver el video.